hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal un episodio lleno de filtraciones de lo que se va a venir en el mundo del juego no se te olvide que hay un sorteo activo 5 Fafnir en el canal de Saori Gaming y otros 5 en el canal de Pinceladas así que te dejo los enlaces en el comentario fijado también hice un vídeo hoy de cómo equipar el Fafnir con un arma totalmente free to player por si te ganas alguno de estos hay otros canales por allí que están haciendo el mismo sorteo así que bueno participa en todo esto el vídeo de hoy es información interesante vamos a decir que interesante porque bueno son más cosas nuevas se viene al parecer el arma esta que se llama Venom va a ser tóxica alcance de corta distancia unos 300 metros hace muchísimo daño y lo más importante es que ya con esta vamos a poder tener la familia completa a poder equipar al Scorpion y a otros robots que funcionan muy bien a corta distancia déjame en los comentarios si te gustaría tener una de estas o si prefieres las lanzallamas las lanzallamas van muy bien pero estas tóxicas de verdad que al mk3 hacen un daño descomunal se viene una edición especial del arma gel de verdad que esta edición especial no me suena déjame en especial no me suena déjame en los comentarios si ya tenemos algo con ese nombre este que aparece acá Teremok ojo puede ser que algo de esto cambie luego si una edición especial de esta arma es el arma que está de meta actualmente la gente la utiliza con el orochi si los que son pro utilizan el orochi con esto para dispararte los 600 metros y bueno de verdad que una edición especial interesante yo ya tengo esta arma tengo nada más una en mi cuenta y la estoy subiendo si me sale esta pues quien dijo miedo van a venir pilotos nuevos gente pilotos nuevos de el Revenant y del robot nuevo que ya viene a en la próxima actualización que está actualmente en el test server si de que van estos pilotos fíjense gente el primero es del Revenant tiene el mismo nombre junto callo Ricardo González que le va a hacer al Revenant le va a dar velocidad cuando tiene la habilidad activa de verdad que esto no sé si vuelva al Revenant o P de verdad que lo he probado con la teletransportación es bastante bastante fuerte pero luego te destrozan si te destrozan muy pero muy fácil si estás jugando contra gente en Liga Campeón sí pero bueno déjame los comentarios qué tanto parece esta habilidad yo pensé que iba a venir un piloto que le iba a dar puntos de resistencia era lo que yo pensaba pero bueno le van a dar más velocidad al parecer está lento este robot que de verdad no sé de verdad no sé qué busca el juego con esto de habilidades de 800 metros bueno este probó este robot va a tener su piloto se va a llamar así Jack Parks y va a tener más alcance la habilidad especial si estas armas incorporadas van a tener más alcance no sé qué tanto alcance quiere no sé digo yo quieren como que la gente lo utilice con las armas nuevas y puedas paralizar a mil metros y que te maten a mil metros no sé y esto con rompe escudos sea el final de la locura locura que hay ahorita con el Fafnir no sé pero algo como que tiene pinta así déjame en los comentarios si piensas que este robot va a hacerle frente al Fafnir con estas armas de mil metros es verdad que es una locura uno escucha todo esto y uno dice qué locura armas de mil metros habilidades de 800 metros bueno aquí viene un preview de la pata del nuevo titán luchador ese titán que va a ser de corta distancia gente de verdad que este titán está interesante no sé cuál va a ser el concepto visual final pero me gustaría que se parezca bastante a lo que habían filtrado si a un luchador de estos de lucha libre de verdad que sería como algo distinto o bueno quién sabe si no si nos sorprendan con un diseño bonito porque el diseño que hubo del mudomets a mí no me gustó visualmente no me gusta pero bueno digamos que vamos a ver qué sucede ojalá que sea bonito déjame los comentarios que titán estás usando ya la gente no está usando el artur lamentándolo mucho gente de verdad es lamentable vamos a ver también un pequeño preview de esta arma para titán se va a llamar cinder gente está interesante gente está interesante este concepto de arma al parecer es única su mecánica no existe en el juego me hace pensar y va a ser porque este juego lo que hace es sacar algo luego lo recicla lo mejora lo vuelve a sacar y con otro nombre y bueno de verdad que me hace pensar qué será esta arma aquí se parece déjame los comentarios a qué se te parece a mí se me parece no sé como una metralleta o algo así o una escopeta lo que se me parece a mí de otras armas sí o no sé ojo un arma que lance una habilidad como el la habilidad de la escorche o sea hablo yo del efecto del arma como un rayo o algo así no sé algo así de energía tiene pinta así o una escopeta de energía algo algo así se me asemeja de verdad que no sé pero está interesante si va a ser de súper corta distancia me hace pensar que este titán va a tener muy buena velocidad o alguna habilidad que lo impulse a tener velocidad así es lo que yo más o menos me imagino no sé que tú te estás imaginando con este titán nuevo va a venir también un dron este es el nombre al parecer y va a tener una habilidad única de verdad cuando tu robot es destruido el dron simplemente desaparece pero este no este va a explotar y esa explosión le va a causar daño a los enemigos estén en su alcance verdad que esto me hace pensar que de verdad que no sé qué más van a meter en el juego en los drones en las naves nodrizas de verdad que es algo que yo pienso que todo esto esto está interesante sí que explote haga daño pero yo digo que todo esto es como complicado sí ojalá que acomoden los servidores y haya mejor estabilidad ok esto no sé qué es así mismo me lo compartieron no sé qué es esto al parecer es algo especial y no sé si tiene que ver con el arma de titán pero se me parece mucho a la pulsar si a una parte de la pulsar se me parece mucho y sacan una pulsar sería como interesante que saquen algo así la titán que te paralicen sería como loco pero interesante porque no hay ninguna que haga eso de verdad que eso sería interesante o es un arma para robots quien sabe de verdad que déjame en los comentarios a qué se parece ese pedacito a qué arma se parece si digamos que a mí me parece la pulsar pero no estoy 100% seguro si bueno gente eso es todo lo que les traigo hoy espero que la sigan pasando muy bien déjame los comentarios qué piensas de todas estas noticias no se te olvide que son filtraciones si son noticias que son filtraciones y sobre todo ve y participa en el sorteo del Fafnir 5 en el canal de Pincelada y 5 en el canal de Saori para que tengas chance de ganar déjame en los comentarios si quieres un sorteo de mayor número en el canal acá y qué te gustaría si robot armas a ver si pues toco puertas nos vemos gente en un próximo episodio bye bye y